Sí, has leído bien el título, pone cacería de VHS, pero es que los VHS no tienen tan bien nostalgia, es que no hay peliculones que mola muchísimo volver a ver o coleccionar. Pues sí, me ha adentrado en el mundo del coleccionismo de VHS, Iván, Rin, Pedro y más gente me ha adentrado en este bundillo. Estoy descubriendo, estoy conociendo cuál es el artículo más buscado o los artículos más deseados, por estado, por años, o porque sea de videoclub, o sea de tirada normal, de venta. Poco a poco estoy aprendiendo y estoy disfrutando, sabéis que este canal ha disfrutado muchísimo de las cacerías en videoclubs, en rastros, en tiendas, donde haga falta, nos encantaba el indagar, el bilchear, el mover caja. Y esta es una oportunidad para volver a recordar viejos tiempos, en vez de con videojuegos, pues con VHS. Que comience la cacería del VHS. Estamos dentro ya de Choyomanía. Estas son las cajas que me ha guardado para indagar si hay algo de VHS bastante cremoso. Todo esto es lo que visteis la otra vez, lo ha apartado todo y me ha dicho que solamente ha sacado la mitad de cintas de VHS. Falta la otra mitad, pero por espacio no puede hacerlo, ¿vale? Así que hoy la primera parte de búsqueda de películas de VHS con Iván, que entiende bastante el tema. Pues que comience la cacería del VHS. Teníamos cinco cajas y un espacio bastante reducido, nos teníamos que organizar. Vas apilando aquí poco a poco y apartas una caja y vas haciendo así el proceso. Claro. Y así vas más distraído, ¿sabes? Venga, Iván. Poco a poco con calma, porque lo vimos no hay nada. Es que no se sabe, ¿eh? No hay nada, tío, no se sabe. Estoy mirando si hay algo cremoso por aquí. Si te interesa alguna. Tú entiendes del tema, ¿eh? Yo estoy viendo una que ya posiblemente caiga, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Uf. Es de revista esto, ¿no? Cine Acción de Aventura. Es de revista. Bueno, pero está ahí, coño. No está nada mal. Pero aunque sea de revista está bien. Ya sé que tú estás buscando a la perfección, Iván. Bueno, esta no es de distribución, ¿no? Que es... Tú chígame, Iván, porque tú entiendes más del tema que yo, ¿eh? No, la verdad es que estas son cajas pequeñas, no son de... Pero caja pequeña quiere decir algo que no puede ser de videoclub también. Sí, pero no son en concreto las que... Las que tú estás buscando, ¿no? Para los que no entendáis un carajo de lo que estoy diciendo de tirada de venta o tirada de videoclub, os voy a explicar el motivo y el porqué de lo que estamos buscando realmente. Aunque muy pocas películas de VHS van en un pastizal olvidado de la de Disney porque eso es un bulo bastante increíble, pero puede haber películas de entre 80 y 100 euros de máxima, más o menos, alguna más, pero pocas, la verdad. Estamos buscando las de videoclub porque son, digamos, las más nostálgicas y sobre todo de videoclub que sean de caja grande. Digamos que ya es de la época de los 80. En todo vídeo veréis que realmente lo que estamos buscando es películas de ese año. Aunque a mí me gusten también las de los 90, no le doy esa importancia. Está bien tener películas de VHS como colección, pero si realmente si te adentras en este mundillo, en el mundillo de colectivismo de VHS, lo que estás buscando es VHS que sean de videoclub, que no sean de venta directa, que no sean de las revistas que antes regalaban un montón de películas porque esas no tienen ningún tipo de valor ni ningún tipo de nostalgia. Buscamos todas esas películas que se hayan alquilado en los antiguos videoclub de los 80 y de los 90. Esto pasa también con el mundo de los videojuegos. No es lo mismo un videojuego de PS4 que un videojuego de Mega Drive. ¿Verdad que no es lo mismo? Pues más o menos en VHS es lo mismo. Tiene más valor una película que sea directamente de un videoclub que no comprar en el corte inglés o adquirida en un kiosco en las típicas revistas de cine clásico. Se distinguen porque son grandecitas y un poco redondeadas. Y dentro del VHS viene un número, que es el número que buscaba el tendero del videoclub para entregarte la película que tú habías seleccionado en los estantes de películas. Ya os digo, es un mundo nuevo para mí al cual estoy disfrutando muchísimo de recibir esa información por gente que sí realmente son coleccionistas a nivel alto de VHS. Mi objetivo es conseguir esas películas que me queden un poco de nostalgia y poco más, ya sean de los 80 o sean de caja más normal de los 90. Eso sí, me he vuelto de pico fino y las quiero de videoclub. Pero de todas maneras, si tuviste alguna que me puedes recomendar, hazlo, ¿eh? No te cortes, no te prives. ¿Qué es esto, señor? Hostia, está strict, tío. Muy bien. El Iván va por faena, va calladito, pero va por faena, ¿sabes? Matrix por allí, estoy viendo. Son bonos. Top Gun, son buenas pelis, pero son muchas CES, cine de hoy. Esto es de revista. Esto es de revista. De revista. Y esa es la vaina, ¿no? Realmente del coleccionismo de VHS, ¿no? Lo mío es Julieta, tío. Es un poco cursi, ¿sabes? Bueno, si eres un poco romanticón como tú, Iván, ¿no? Te fijas que el terror es chocas, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, no son de videoclub, que realmente el objetivo es si son alguna de videoclub, pero no son malas películas para nada, ¿eh? Forza, digamos, es un peliculón, no me jodas. Y Gradieto, pero claro, son de tirada de estas de normal. Bueno. ¿Quieres abrir otra caja, Iván? ¿Vamos a por otra? Ahora hay que guardar las cosas, ¿no? Esa estructura es atentado, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? De que cuando hacían las publicaciones esas de kiosco, hacían un montón. Mogollón, mogollón. Las que estás buscando tú son igual los cartuchos aquellos de los 80. Claro, hijo mío, pero es que ya esas te han adelantado 20 años a ti. Están las de kiosco y están las de venta directa. Y luego estaban las de videoclub. Anchotas, que son las que tengo yo, por ejemplo, de porno. ¿Vale? Allí hay porno. Anchote de ochentero, ochentero. ¿Y el normal lo tiene, César? ¿De porno? ¡No! A ver, a ver. A ver qué estás buscando, Iván. A ver, tú qué... ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres? Películas, ¿no? He tenido cosas, he tenido cosas. He tenido películas Z de estas rarísimas, ¿sabes? Que decía, pero esta película no la daban ni en la tele. Y ahora estarás pensando, ¿qué carajos son las películas de serie Z? Como las porno en XX y estas son ZZ. No, espérate que te lo explico. Las películas de serie Z son las películas malas, las cúteras exageradas, llenas de sangre, vísceras y todo lo que puedas ver en pantalla. Producción barata, diseño barato, director barato, efectos especiales barato. Eso es la serie Z. Y ojo que tienen público. Hay gente que le gusta este tipo de películas. Y es que hay películas de la serie Z que se han hecho por menos de 200 euros. Explícale esto a Steven Spielberg. Pues eran comunes en los videoclubs este estilo de películas en los años 80 y 90. Hay un montón de este tipo de películas. Te recomiendo que entres en Google o en YouTube y empieces a indagar toda la cantidad de películas extrañas de serie Z que existen. Pero te voy a recomendar una porque me parece muy peculiar. El ataque de los tomates asesinos. El puñetero ataque de los tomates asesinos. Imagínate estar haciendo un bocata de lechuga con tomate y que se gire el tomatiz y sea capaz de arrancarte los ojos. Surrealista pero a la vez bastante morbosón. Es como los Gremlin pero en modo tomate. Tiene su aqué. Eso sí, cuando veas esta película y hagas una pizza seguramente te acuerdes de la mirada de los tomates. Esto realmente lo que estaba buscando Iván que digamos que son las pelis de coleccionista más así de videoclub son este estilo. Las antiguas que se vendían en los videoclubes o se alquilaban en los videoclubes. En este caso no le interesa. Yo no sé por qué no te las llevas porque Lina Morgan es un antes y un después un referente del mundo del cine de los 60 o 70. Lina Morgan y el amor. Da el amor a Lina Morgan. No seas así. No seas así. Mira, 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 mira. Mira qué sexys. Uuuh. Sí, sí, sí. Lo más normal y lo más común es encontrarse cintas que no tengan ningún tipo de valor porque son de compra directa y hay muy poquitas que sean de tirada de videoclub. Muy poquitas. Quedan muy poquitas y es muy raro encontrarlas. Aunque las que sean de tirada normal si te gustan como es el caso que vais a ver ahora adelante. Niño, voy a peliculón, ¿eh? Piensa que las vendía un euro, ¿eh? Ah, también, ¿no? Ahora también. Ahora también. Ahora no van a hacer mil euros. Ahora también te dicen el jodido. Yo te voy a decir una cosa. Aunque sea de venta directa y yo a la lista de Silvia me la voy a llevar. Esto es un peliculón, tío. Esto es un peliculón. Esto es lo que queda. Luego haremos un análisis y ahora falta toda esta caja. Ah, claro, si llegas en la primera... Claro, en la primera edición. ¡Ah, claro! Claro. A ver. A ver. ¿Tú quieres un Ferrari? Te estás encontrando una cosa. Pero un momento. Eso de Ferrari me ha sonado. ¿Sankira lo predijo? Cambiaste un Ferrari por un Twinko. Cero rencor, bebé. No estarían un euro, ¿eh? Miramos desde aquí, Iván. Miramos desde aquí, va. Yo no tengo conocimiento. Mira, se está presentada. La canción de juventud. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo. Game. Esto es un peliculón, ¿eh? ¿Tú has visto esta película? Sí. Es buenísima esta película, tío. ¡Ojo! Ay, mira. Es de distribución. Pero esta también estaría chulísima. Debo seguirla en... Esta tienes tú. Qué cabrón. ¿Cuántas capas hay? Realmente hay una capa más aquí. Vale. Si no ves nada que parezca la chida, no... Estoy intentando sacar esta porque me... ¡Y suena! La loca pandilla de Chris Columbus. No tengo ni puta idea, tío. O sea, yo creo que no he visto esto en mi vida. Hola. Hola. ¿Qué tal? Ok, Iván. Nada, no, en esta. Aquí no hay chida, ¿no? Venga. Guardemos. Venga, siguiente caja, tío. Aquí dos capas, ¿eh? Transporte, es un peliculón. Copia para alquiler, ¿no? Sí. Animatrix, tío. ¿Qué es esto? ¿El ajusto? No. Yo solo los consigo... De los creadores de... Sí. De Matrix. Tipo, ¿cómo era? Copia para alquiler. Espérate, a ver. ¡Tacarlo, sacarlo! Sí. Es azul, la cinta. Sí, sí. Sí, era un africano que hacía antes. Pues... Al rincón de pensar. Sí, son tiradeos 90. Bueno, alguna hemos visto, ¿sabes? Danina Morgan, que no has querido llevarte la que yo no entiendo por qué no te la has querido llevar, la verdad. ¿Sabes? Danina Morgan. Pero como pelis... Hostia, We Will West también es buena, también. También es de videoclub esta, ¿eh? También es de videoclub esta, de We Will West. Frense el azul. ¿Tiene que pintar esa? Ah, no. Mira, está esa. También es videoclub esa, ¿eh? Driver. Peliculón también, por eso, ¿eh? Yo creo que ya no vamos a encontrar del hecho de... De las ediciones que tú estás buscando, Iván, ¿sabes? Yo creo que va a ser bastante... A no ser que en la segunda tirada tengamos suerte. Claro, que falta la mitad, ¿sabes? Pero hoy no va a ser. Hoy no va a ser. Bueno, bueno, bueno. De momento no hay ninguna que me llame la atención. ¿Qué? Iván, ¿descartamos esta también? Sí. ¿No hay nada que te interese? Pues bye. ¡Ojo! Estás de miedo, tío. Estás de miedo. Estás de miedo, chaval. Demasiado actual. Demasiado actual. Eso me suena al mundo de los videojuegos, ¿eh? Creo que tú te quedaste en el 82. Sí, 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 sí. Con el Mundial de España te quedaste. Te quedaste allí clavado. Sí, sí. El cabrón te dice que el VHS es actual, ¿sabes? Igual que los videojuegos, demasiado actual, ¿no? Claro. De Game Boy para adelante es muy actual, ¿no? Y también te digo. No a un euro, ¿eh? No a un euro. Más caras. Es que están buscadas, ¿eh? Ahora yo me he dado cuenta por él, ¿eh? Sin problema. Yo me he dado cuenta por él. ¡Eh, eh! Que tú no puedes mirar si no estoy yo, rata. Venga. Esta ya es la cuarta caja, ¿eh? Cuarta caja. Tenemos cositas por aquí. Yo pensaba que no llevaríamos nada. Y al final, ¿a cómo nos hemos llevado? Copia para el alquiler. Esto es un de terror. ¿Eso es lo que te gusta a ti, mi hijo y yo? Mira, a mí los ojos te brillan. Sí, pero no es de los ochenta. Se le dilatan las pupilas. No es de los ochenta. Copia de alquiler. Son las cosas que estamos realmente buscando. Cosas de alquiler y cosas. Superchef, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Superchef no es tan DVD. Pero esto es de Chaki-chan. Hombre, a ver. Esta no es tan DVD. ¿Tú no quieres esta, Iván? ¿Seguro? Este es Videoclub también, ¿no? Es del ochenta y nueve con nueve y no te interesa, ¿no? De del ochenta y nueve. Bueno, pues yo... Esto es Chaki-chan. Es muy difícil. Es Chaki-chan. A mí Chaki-chan me gusta mucho. Oye, Chaki-chan es muy bueno. Mira aquí. Ahora apunta dos. Esta es un peliculón también, la de ahora apunta dos, ¿eh? Que salen todas las de Chaki-chan ahora de vuelta. La verdad que ordenado está. Cuando has visto todas las de españolas... Esto lo tenías ordenado. Las españolas seguidas. Eso lo han salido todas juntas. Los Vengadores por aquí. Hombre, pelis tienes por un tubo, la verdad. Los Torturites por aquí. Vemos Hulk. Mira. Porter Gage 2. Esta es la que tú quieres, ¿no? Vingazo. Está guapa. Porter Gage 2, el otro lado. Le abrimos esto. Puedes abrirlo, Iván, que yo con una mano soy influencer. No puedo hacer mucho esfuerzo. Con la cinta. Bueno, pues apareció la chidica. Esta está guapo. A ver, Iván. Hemos abierto cuatro cajas. De cuatro cajas ha aparecido una que te interese. No busquemos ya... El mirlo. El mirlo. El mirlo blanco no existe. Dos de Paribán. Pues en principio esta película iba a ser Paribán. Pero luego en la puerta me dijo. Yo ya la tengo. Si quieres te la doy a ti. Así que al final me quedé con la de Porter Gage 2. De tirada de videoclub yo. Pero yo sabía que esta película le podría interesar a un gran amigo. Rimpedro. Así que utilicé la técnica de te voy a dar por saco porque me gusta ser un troll hater. Y le mandé la fotito de lo que había conseguido. Obviamente Rimpedro me contestó. Por cierto, ¿qué haces con ese peliculón? De VHS. Yo conseguí la 3, tío. Y me faltará la 2 y la 1 en VHS. Tengo un DVD. Y es la 2 y la de mis favoritas, tío. Sale en nota ese mal relleno, tío. Qué brutal. A loco, un euro, la edición de Videoclub. Pues has triunfado un poco, ¿sabes? Porque la película esa, la peña está especulando bastante. O sea, yo la quiero, tío. Y me piden 15 o 20 paus con la peli, ¿sabes? Eh, joder. Vale, triunfada, tío. Bueno, si no la quieres, ya sabes. Aquí hay método de acciones o te la compro o lo que tú quieras. O te la cambio por algo, ¿vale? Ya me dices. Estaba bastante motivado incluso. Me dio detalles de la película de cosas de miedo. Esa peli que te dio de Poltergeist 2, tío. Tiene una escena que acojona a mí. A mí me acojona, ¿eh? Que es cuando el reverendo ese va andando hacia la casa. Eh, bajo la lluvia. Y va cantando una canción, tío. Súper mal rollera. Pues la va como tarareando, ¿vale? Y se ve la lluvia. El pavo andando, pero la canción. La niña en la puerta. Y el tío da un mal rollo que te cagas. Da muy mal rollo porque el tío estaba... Ese rollo calabérico que llevas, ¿sabes? Estaba en un cáncer terminal. Y no, el pavo acabó la peli y se murió, ¿sabes? O sea, no la puedo ver terminada. Y eso es la película se palpa, tío. O sea, esa cara que tiene el pavo, tío, es, guapo, terrorífica. Ya nota que le gusta esta película a Rín Pedro. Perdíos en el espacio. Bueno, como en todas las cazas, así, aparecía la chida o no aparecía nada. Tocaba tener paciencia y seguir buscando. Bueno, yo creo que aquí ya, sin para ver, ya no. ¿No? Siempre puedes ver unas calletinas ahí más ranas, si quieres, al final del pasillo. Por si... Son estuches gordos. Son estuches gordos. De pirispor, ¿no? La última caja queda, Iván, ¿eh? No, dos... No, esta ya está mirada. La de abajo está mirada. Sí, 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 está mirada ya. Esta es la penúltima. Nos falta esta de aquí y otro día la segunda parte. De momento, mirad lo que tenemos aquí. Como buen cazador, estaba pensando más en las cajas que no tenía visibles que las que tenía delante. Le preguntaba si él sabía o recordaba si tenía algún recuerdo de tener la merca fresca de tirada de videoclub. Y puede ser que esas seis cajas también aparezca algo más antiguo que esto. No lo sabéis, ¿no? Es como muy aleatorio, ¿no? No, de acuerdo. Es que no lo sabéis. Porque piensa de que yo esto lo empaqueté precisamente cuando volvimos a dar confinamiento. Claro, yo cada vez que me piden películas tenía que sacar todas las películas de los DVDs. Claro. ¿Vale? Y dije, al revés. Como los VHS los tenía parados... Los condos y los otros los pongo. Los condos y pongo los otros. Bueno, última caja. Hostia. Que se lo rompo todo. Última caja. Indaguemos. ¿Ves? Esto es lo que no mola, ¿ves? El periódico. Qué pena que no fuera esta la película, ¿eh? Me hago polvo, entonces. Hombre, yo con la máscara muy fan, tío. Muy fan. ¡Ojo! ¡Ah, que también es de cine hoy! ¿Por qué las mejores son de cine hoy? ¿Por qué las mejores son de cine hoy, tío? ¡No puede ser, tío! ¡Qué desilusión! El cine hoy. Que no quiero el cine hoy. Esto es como el platino de los videojuegos prácticamente para mí, ¿eh? Lo mismo. Sí, sí, no puede ser. Ahora, también te digo, la mejor película que estaba cuidada era esa. Porque solo debía un pase, el tuyo. Claro. Las de videojuegos estaban súper machacadas. Sí. Yo sabes que me acostumbro muy rápido a las fricadas. Pero a mí está no me congatulas. No es una cosa que yo pagaría nada por ella. No es una peli que me cree nostalgia. Yo como coleccionista de nuevo de VHS busco nostalgia, ¿sabes? Estas ya son más... ¡Qué pena, eh! Otra. Con el puñetero cine hoy. Le estoy pillando la manía al cine hoy este, tío. Y ya está. Porque aquí ya no... Son pelis de puñetero cine hoy. ¿Vale? Pues ya está, señor Iván. La cacería del VHS. Primera parte. Falta la segunda parte que ya la veremos otro día. Tocaba recoger todo el tinglao de cajas de VHS. Tú no has jugado nunca al Tetris, ¿no? Tú nunca has jugado al Tetris, ¿no? ¿Cómo haces eso esto? Al final me estás haciendo trabajar a mí, ¿eh? Me parece muy difícil. Yo soy de la influencia, ¿eh? Te echaremos de menos Lina Morgan. Yo no sé por qué nos va a la colección del Iván. Es espectacular. Bolero Mick, chaval. ¿Sí o no? ¡Qué chaval! Anda, que no me lo ponía yo eso en el coche, ¿sabes? Estamos entrando dentro. Ya te digo, aquí hay más cajas que sacaremos en siguientes vídeos. Aún no puedes sacarlo. Y ahora, Iván, aquí a escondiditas. Esto lo puedo grabar, Iván, como están mirando VHS porno. No, pero están mirando a ver si... Sí, y aparte son de tirada. Son de tirada que nos gusta a nosotros. Bueno, tirada de esa grande, ¿eh? Fíjate lo grande y lo redonda que son. Son marranitas antiguas. Mira, ponen una chucha. La estantería de VHS, ¿eh? La estantería. Esto es un videoclub total, ¿eh? Brutal, tío. Joder, ya sabes que sí mola esto, tío. ¿Pasa cómo te llevas esto? Es que ponen esto de VHS, ¿sabes? Es como muy 80 total, ¿sabes? Las pequeñas cosas son las que hacen una nostalgia, ¿sabes? Una estantería para las películas que ponga VHS. Te recuerda instantáneo. Los años 80. Y 90, obvio. Pero ya te digo, si buscas estuches gordos, pocos pasen. Ya, no sé. Es complicado. Es como buscar juegos de Super Nintendo. Estamos en las mismas. Son cosas muy antiguas y que os han tirado o están guardadas ya. Muy complicado. Bueno, esto es lo que hemos elegido de esta cacería del VHS. Sportage 2, el Super Chef de Videoclub, Matrix también de Videoclub. Bueno, Animatrix. Airbag, Mortadero y Filemon. Esta la hemos dejado aquí en concreto por algo. Sí, vale. La de Sword Park también de Videoclub y la lista de Shirley porque esta la voy a ver. Esta sí que me la voy a poner en Breast para ponérmela. Esperad un momento. Mira. Ya que estamos, lo miramos. Mira, esta con bolseta. Este lo tengo ya, ¿eh? Driver. Driver. No joda. GTA, ¿te lo tengo? GTA 3. Esta tienda, tío, tiene de todo. Aragón. True Crime. Old True Crime. Fernandico Alonso. Esto es Moraya. Guardemos. Se adquilo lo importante es de buscar aquí, si van. Rural Ross. ¡No! Uy, HHS. Hemos encontrado una caja. Este hombre esconde aquí tres oros, tío. ¿Esta va, el va, también? ¿Esta también, Iván? Iván ha encontrado la chida con esto. ¿Has encontrado el anime? Sí. Ay, caray. Me escondes las cosas. Y tú, mira que te quiero, ¿eh? Iván, esto te quiero gacho. Iván ha visto lo de el manga y se la lleva todo. El anime. Juegos de PS3, ¿eh? Estoy buscando full set y aparecen juegos de PS3 por un tubo. Esto lo estoy buscando, pero precintado. Bueno, bueno, cositas. PS3, Wii, PS2, Revolution, cosas de PC. Poco hay chido. Hostia, estoy viendo PS3, precintado. Estoy viendo PS3. Ah, eso son las pelis, tío. Son pelis. Estopa. Es iriado. Es estopa, tío. Qué pena, ¿eh? Te imaginas que hubiera sido Meccano, tío. Más de estopa. Estopa, 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 estopa. De PS3 hay como 850, tío. Sí, tío. PS3 hay como 850. No engaño, ¿eh? Está haciendo lo que hay más. Hay de PS3 que hace la colección completa de precintados. Pues habrá lo que haces. Habrá lo que haces con los PS3. PS3, precintados, no sé los que tienes, pero si no tienes 30, pocos te faltan, la verdad. No, no, no. Pues tenía 20 y he ido vendiendo, ¿eh? Y del que pasa, nena, había como siglo VIII. ¿Qué coño es esto? Eso es lo que yo te decía. Nintendo no sé qué player. Eso es para, se ponía para poder escuchar música, un rollo de estos. Pues esto me gusta a mí. Y esta pre... Es que me gusta. ¿Qué me gusta? Nintendo de PS3 no es un videojuego como es. Es obvio, realmente es un adaptador para poder tener MP3 en tu Nintendo Game Boy Advance. Sí, en esa época era muy normal que todos tuviéramos un reproductor de MP3 en el bolsillo. Pero Nintendo Game Boy Advance no tenía ninguna forma, a no ser que utilizaras este adaptador. Podrías hacer tus carpetas con música y poder ir vacilando muy agustamente por la calle. También lo podías colocar en la Game Boy Micro. Mucho ojete porque está bastante chula, ¿eh? La versión de Japón podría también reproducir MP4 para ver vídeos en tu Game Boy Advance. Ya os digo, no es un videojuego, no es ultra caro, no es un artículo caro. Lo que sí que miraba la atención es que está precintado. Ya está, sin más. Todo lo que tenga precinto rojo, ya sabéis que a todo el mundo le pone los pezones bastante duro. Así que esperaremos a ver qué precio me da este buen hombre para meterlo en la colección como un periférico raruno de la época. Si me voy de aquí sin ver las cajas, Iván me lo puede confirmar, no duermo. Si no veo lo que tiene, me estaría pensando, si tiene algo guapo, no lo he visto. De verdad una puta rata me lo quitará. Esta caja está llena de animes, que están todas aquí. ¿Y esto? Tengo más animes. ¿Tiene más animes? ¿Qué queréis? ¿Que haga un vídeo de 8 horas y media grabando? Próximo día, próximo día. Vale. Más animes. Vale. Y esto, ahora hay que mirarlo. La verdad que me interesa por el hecho de que está precintado. Quizás si no estuviera precintado no me llamaría la atención. Pero al estar precintado, pues bueno, no es un videojuego, pero me llama la atención. ¿No se ha grito bien, no? Metálico, tarjeta. Bueno, señores. Siguiente vídeo veremos la segunda parte de esta tienda que tiene un mogollón de VHS, vinilos y videojuegos. Como habéis visto. Segunda parte, cuando podamos pasar a indagar, os lo enseñaré. Señores, disfrutad muchísimo de las cajerías y de los videojuegos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Hostia, un cono. Si ahora te sabéis que te tienes que suscribir al canal de Perita Gamer. ¡Gracias! ¡Gracias!